Parafraseando al dicho que el universo entero puede verse reflejado en la hoja de un árbol o en un grano de arena, podría decirse que la esencia de lo insólito se encuentra no sólo en la propia existencia de ese universo, sino en el hombre mismo que es capaz de percibirlo. Todo lo que tiene que ver con el ser humano, aún sus más íntimas acciones y quehaceres, posee esa textura inusitada que jamás deja de asombrar. Lo anterior viene al caso, en ocasión de transcribir para nuestros escuchas, algo que a muchos les hará preguntarse, ¿y qué puede tener de insólita una entrevista? Onda, la superestación, presenta... Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. A continuación, transcribiremos la parte final de una entrevista con Charles Chaplin, realizada en 1952 y reseñada aquel mismo año por Alejo Carpentier, en la columna Letra y Solfa, que escribía para el Nacional. Es usted feliz, señor Chaplin. En cierta forma, sí. En cuanto a lo artístico, me pregunto si alguien que hace cualquier tipo de creación puede ser completamente feliz. Pienso que siempre habrá un descontento de lo hecho que conduce precisamente a la creación. ¿Considera usted el amor como algo serio? Es lo más serio que existe, después de la necesidad de crear. Constantemente, se espera descubrir al verdadero amor. Y lo maravilloso es que siempre se le encuentra. ¿Por qué en sus películas el final es siempre triste? Me ocurren muchas cosas desagradables en ellas. Me empeño en obtener algo inalcanzable y soy rechazado. Pero cuando todo termina, me encojo de hombros, sacudo las suelas de mis zapatos. Y eso es el símbolo de la esperanza. Aún cuando muero, como en el film Candilejas, pienso en que, en la trama, hice cosas gratas para el porvenir de la bailarina que me desdeñó. Esos finales melancólicos son los únicos posibles para el personaje que represento. Si él siguiera viviendo y obtuviera lo que anhela, nada más ocurriría, aparte de lo inevitable, que es el deterioro. Por eso, el más grande de los autores es el tiempo. Es él quien escribe siempre los finales perfectos. ¿A qué se debe que usted prefiera para sus películas a cierto tipo de mujer niña? Porque la mujer muy joven es una mezcla de madre juvenil y el primer amor. Al madurar, la joven se vuelve una amante o una señora. En cambio, la doncella combina lo mejor que existe en este mundo con lo más hermoso. La vida, ¿vale la pena hacer vivida? Sí, ciertamente, aún sin esperanzas, vivir ya es bastante. La vida, ¿vale la pena haceried? La vida, ¿vale la pena hacer nuevas habilidades? Gracias por ver el video.